si, 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 si vale, vale, vale asesino uuuu, yo tambien chicos 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 se viene, se viene, se viene se viene la partida, se viene la partida os acordais que os dije que tenia un plan osea al final tanto entrais ahi y le ha servido para algo os acordais que tenia un plan vamos a ver si nos sigue, vamos a dar la señal de seguir siganme casi mucho esparta, esparta, esparta tengo que hacer que alguno me siga dios, siganme por favor esparta, 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 tengo un plan esparta, me cago en esparta me cago en todo es que, ah, raptor, raptor tu me vas a seguir, raptor, raptor, raptor raptor, raptor mira, 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 victor me sigue victor me sigue, victor me sigue voy a ponerme aqui, vale, esta es la baticueva del importe me cago en todo porque esta toda el punto ahi porque se tienen que cruzar todas a la vez y luego se van todas de golpe ven, vente, 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 vente victor, 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 victor no, pero tu no, flechito me estoy poniendo nervioso ala que te den te sigo, te sigo, victor, victor no te quieres que vayamos que pasa, no ha pasado nada nadie ha visto nada victor, victor, que pasa no, no, se ha dado cuenta de que se, no yo no estaba, yo no estaba ahí yo no estaba, eh, yo no estaba flechito, no, guachito flechito, no, flechito, no, flechito como estas, adios, amigos vale he encontrado la mano de plech la tira y puesta la mano la tira y puesta la mano la tira y puesta la mano de plech y el resto del cuerpo estaba en la roca, se quedó ahí vale aquí en bisneser, troli victor estaba a un metro victor que puede ser tu defensa yo he estado con victor yo he estado con victor y no creo que he hecho nada estábamos ahí ha sido el tonto y y no se yo no tenía no tenía nada de report, ni he visto cuerpo osea que sois vosotros dos, no? no, no, vale, vale, funarlo, funarlo funarlo, funarlo, funarlo me limpio la conciencia en victor si es victor es mike y si no pues no creo que es que ni siquiera he visto a flech claro, no ni yo ahora, ahora, trolino suele asesinar y también reportar, ojo con ese movimiento de trolino vale, 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 vamos gente, 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 gente dejad de hablar al Azmin tengo el plan, echamos a victor si no es trolino es mike, es mike esquipeamos no hay pruebas papus esquipeamos un momento, un momento tengo información fresca a ver ah, fresca puede ser victor pero murió en la roca mítica kill que hacen Francis y el otro Mike ¿yo? no, 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 no es aquí la haces tú también no, yo me escondo yo me escondo en la roca pero nunca he matado a nadie en la roca yo he estado con Mike Francis yo me he reformado ¿Por qué votamos? ¿Os vais a creer de verdad que se ha reformado? Yo he votado por Lina Yo he votado por Lina ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo votar por ti? A ver, yo prefiero Yo prefiero Uh, Víctor se ha ayudado Víctor yo creo que es buena gente Vale, Mike La mano de Pledge La mano de Pledge tiene tu olor La mano de Pledge tiene tu olor Huele a gimnasio A sudor Uh, de la que nos hemos librado Es que me la he jugado mil Yo digo, a ver, me la he intentado llevar Para otro lado, pero es que no hay forma ¿Volvemos a repetirla? No creo que se piense que soy tan tonto de repetirla Yo me voy a quedar aquí a uno A los 15 segundos Lo que quiero es acumular Un par de cadáveres o tres Para que reporten uno Pero por donde ha habido uno Pues se han colado dos o tres Voy a hacer aquí una tarea Tintam, papán ¡Esparta! ¡Oye, Esparta! ¡Oye, Mayo! Vale ¡Oye, Esparta! ¡No! ¡No! ¡Uy, ya has desgraciado! ¡Ay! 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 ¡Cómo me encantaría matar ahí a Víctor! O sea, obviamente ¡Uy, mira! Está otro lleno también Esperamos aquí y salimos aquí Matamos al siguiente Esto está todo conectado, ¿no? Ah, no está todo conectado Vale, ¿eh? Salió Mayo Mayo salgo aquí Ahí no había visto No, no hemos sido vistos, ¿vale? Nosotros no hemos pasado por ahí Vale, Raptor está en el botón ¿Por qué Raptor está en el botón? Raptor, ¿estás bien? He encontrado la mano de Esparta en el telescopio Esa es la mano de Víctor A mí no me engañas, ¿eh? A mí no me engañas A mí no me engañas El trasero El trasero me parece que era, ¿eh? Queda usted detenido, señor Víctor Si puso el trasero no cabría en la cámara Pero es que he estado contigo yo, Trolino, todo el rato Queda usted detenido, bajaba del laboratorio Segunda sospecha ¿Qué? O sea, iba y... Espera, espera, espera A ver si me he enterado A ver si me he enterado Trolino, detective privado, asesor Tú ibas siguiendo a Víctor Y en su ruta te has encontrado un cadáver, ¿o cómo? No, yo pasé por la roca porque digo Seguro que el asesino vuelve y quiere matar en la roca Estaba Víctor Menos mal que no soy tan tonto de hacerlo Me fui a los pulsos, no había nadie muerto Víctor subió al laboratorio Bajo, miré los pulsos Y había un muerto Fui a buscarlo al laboratorio Y estaba ahí Esparta Eh, yo no he pisado el laboratorio De toda la camina Víctor, Víctor Víctor, segundo strike Yo le dejaba vivir Una más Una más No, a ver, que no pasa nada Son Víctor y Mike No, 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 no No, 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 no Funar, Funar, Funar a Víctor si queréis Si queréis Yo no creo que sea Víctor Claro que si queréis Pues yo no soy ¿Por qué? No soy rojo, eh Llegué puesta a la pared Y ahí pasaste vos Y lo reportaste Oye, oye, oye Es medio corto lo que me pasó Mira, no entendi nada No entendi nada Confiar en el trolitibe Es Víctor La última vez que el trolitibe Que confié Oye, oye, oye Si no he dicho eso, Víctor Si no he dicho eso, Víctor Si no he dicho eso, Víctor La última vez que confié el trolitibe morí Solo digo eso A ver, hay que confiar A ver, hay que confiar Confiar en el trolitibe Pobrecito Esquipeó el pobre Chan, chan, chan Que no soy yo Que lo he dicho, os lo he dicho Trolli, tío, te lo dije Te lo dije Si es que Vaya Trolli, tío, de pacotilla que está hecho Se lo he dicho que no era Víctor Porque soy yo Un día de estos diré esto sin estar muteado Y la cagaré Vamos a repetirle a la roca El Trolli, tío, me va a venir a la roca Y antes de que pueda pulsar el botón para decir Oh, es Mike porque está en la roca, lo voy a matar Oye, pero que haces Trolli, no puses el botón Trolli, sígame, sígame Trolli, tengo la respuesta Tengo la solución Trolli, Trolli No va a venir, ¿no? Ah, que no me ve, espera, que capaz no me veía Están las luces apagadas, es que yo como no estoy Haciendo nada, alrededor de la iluminación Están luces apagadas, pues lo matamos Mira, que además que Casi lo mato, casi lo mato ¿Qué pasó? Tengo información fresca, información fresquísima ¿Qué has visto? ¿Quién ha muerto? Ya ven que ahí se activó la electricidad, ¿no? Sí, miraron Pues justo caminando Y miré el cuerpo de Francis Al lado de mi cuerpo Adiós Francis, adiós No, 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 no Esperad, esperad Esperad Trolli no está desviando la atención Trolli no está desviando la atención Sí O sea, vale Ya sabemos quiénes son los dos Pero primero vamos por Trolli, ¿no? Que no sé Sí, yo Pará, yo diría No, pará, pará, pará Yo no sé si es Trolli Yo diría una cosa Si Mayo está seguro de que vio a Francis al lado del cuerpo cuando murió Yo votaría primero a Francis por el hecho de que Trolli no Pudo haber sido Pudo haber sido Pero es que pueden ser los dos O sea Vale, vale, vale Pero primero vayamos al seguro Al que estaba al lado del cuerpo Vale, vale Votamos a Fran Vale, vale, vale Vale, lo tengo Votamos a Fran Así nos quitamos la posibilidad de doble kill Y luego Si Fran es inocente Mayo es culpable Y si no El otro No, no, no Claro Recordar Recordar que en la primera kill Ya sospeché de Francis Porque fue en La Roca Me he equivocado con Víctor Porque es que Lo tenía clarísimo Esa equivocación Esa equivocación Ha valido Una vida inocente Inocente Que recaiga sobre tu conciencia Vas a devolverle tú Tu error va a devolverle la vida A sus familiares Pero dejen hablo Que no voten Para que se defienda Yo he votado por Fran Para quitar la posibilidad de doble kill A ver, a ver Yo estaba en la oficina Y justo vi que se fueron las luces Y entonces iba yo para allá Y justo cuando entro a electricidad Veo un cadáver Y Mayo ahí Yo lo iba a reportar Pero justo lo reportó primero Y me está inculpando Fran, ¿por qué estás tan rojo, Fran? Si no es Fran es Mayo Están muy rojos Que no, soy yo Después del discurso de Francis Estoy más convencido de que es Francis Gracias, gracias No, chicos Ya estamos muertos Trollino Trollino es el último Que ha querido votar a Francis También tenlo en cuenta Strike 2, Trollino El último El último No, pero el movimiento Él venía diciendo que sospechó Mayo 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 Asqueroso Mayo Asqueroso Que no soy yo Que no me consigo mutear Vale, pues Mayo más o menos Está vendido Vale Vamos a intentar matar A Lina Yo creo que Lina Trollino no sospecha de mí Vale, de momento Entonces vamos a intentar matar Al No, a Lina no A ¿Quiénes quedan? A Raptor Vamos a matar a Raptor Que es el único Que es seguramente inocente Esto no se puede sabotear nada Vamos a matar a Raptor Así podemos Joder, es que No dejan hacer nada A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? El Mayo Hay que solucionarlo Pero que yo he mentido ¿Qué? Tú pudiste saber perfectamente Haberlo matado Ahí Donde está la electricidad Trollino Acabas de decir Que he visto a Francis Al lado del cuerpo Pero tú puede ser Que lo hayas matado Tú también Vale Vale Vamos a ver Si fui yo Lina se está riendo No, estoy sufriendo Vale, vale No tengo ni la más pálida idea Yo sí sé quién es ya Mike ¿Qué? Tú, el anterior kill Que Mayo dijo que fue Francis ¿Dónde me viste? No, no Porque yo te vi a ti Sí, estaba Trollino estaba campeando el botón Trollino estaba campeando el botón Creo Estaba a levir Yo estaba en el botón Sí, sí O sea, Trollino no hizo No hizo esa kill Esa no la pudo hacer Pero no sabemos Son Mayo y Raptor No, no No, no No soy yo Porque Vamos a quitarnos Al Mayo Que seguro Trollino 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 Una cosa Una cosa ¿Aceptas que si Mayo no es Te expulsemos a ti? Si el Mayo no es Ya hemos perdido Va, vale Vale Da igual No, es que no No, si el Mayo no es Has ganado Es que lo puede dar la vuelta ¿Cuál fue la última tarea que hiciste, Mayo? Yo no soy Yo estaba del otro lado Saliendo del spawn a la derecha Es verdad, es verdad Es que fue una al correcto Hay que fue una al correcto Pero ¿Cuál fue la última tarea que hiciste, imbécil? Pues esta Es Mayo Es Mayo Es Mayo Es Mayo Papus Papus Sí, sí Yo me bajo Si no, pues Trollino Trollino La ha hecho muy bien Como seas tú Como seas tú Te voy a odiar, eh O sea, no te voy a mirar a la cara No, ya lo veremos No soy yo Mayo La ha hecho bastante bien, eh La ha hecho bien ¡Uuuh! ¡Tabala! ¡En tu cara, Mayo! ¡De Mayul! El otro es Mike El otro es Mike Será desgraciado Que dice que el otro es Mike El pringado ese Vamos a matar al raptor Es el siguiente que hay que matar Me va a seguir Veo que me va a seguir Así que vamos a ir por aquí Vamos a poner aquí una prueba Veinte segunditos, chavales En veinte segundos Lo que hago es Matarle en la roca Nunca encontraré el cuerpo Y antes de que encuentre el cuerpo Mato al siguiente Y ganamos la partida ¿Vale, papus? Vamos a hacer eso Vale, vamos a intentar matarle En la oscuridad ¿Por qué Mayo toca? Odio que los muertos Toquen los botones, eh Lo odio demasiado Lo super odio Vale, Trino está ahí Vale, entramos como para ver Para comprobar que no haya muerto ¿Vale? Y a ver, la cosa es que Necesito que me siga Raptor Si no Raptor, por favor, sígueme Sígueme, sígueme, Raptor Sígueme 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 Matamos Uy, lo he matado mal Lo he matado mal Lo he matado mal A ver, dentro de nada Vuelve a estar ¿Vamos a darle al, yo qué sé Al laboratorio? No, 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 no Creo que lo han pillado, eh Lina, posición ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? La parte de asteroides ¿Quién ha muerto? Raptor Ah, yo La última vez que le vi ¿Dónde estabas tú, Trolli? Se estaba yendo hacia abajo Y te ibas siguiendo Vale, Mike Eres tú ¿Qué? Yo te estoy preguntando ¿Dónde has estado tú? Porque yo fui a arreglar la luz Vení a Islord Dodge Yo me fui a pulsos A ver si había muerto Lina Os quedaste ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Qué derecha? Yo no me he ido para la derecha Yo me fui para arriba Me fui a hacer La prueba del telescopio Que me las interrumpió ¿Dónde estaba el cuerpo? Estaba al lado de la roca Yo me fui a pulsos ¡Puta de la roca! Los dejé a Mike No, 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 no Lina, Lina, Lina Y si tú, Lina, no estabas por ahí Estabas en Asteroides Me cuadra Porque cuando te vi salir De la reunión anterior Te fuiste para la izquierda Asteroides Se fue para, a ver La última Además, Mike está culpando Mira, sí, claro Todo el rato Sí Salimos de la electricidad Y nos fuimos Yo, directo Para la prueba del telescopio Y Raptor y Trolli Se fueron hacia abajo A partir de ahí Ya no sé qué pasó No sé Si pudo ser Lina Que lo mató O si Bueno, la de la roca Tuviste que ser Vale Si estabas al lado Vale Tenía una Un 1% de duda Que pudiese ser Lina Pero después de la mentira Que acabas de echar ¿Sabes lo que tengo yo? ¿Sabes lo que tengo yo? 0% Sí O sea Lina Lina Otra vez, Tanti Tú decides, Lina Decides tú Decides tú Pero es que a Víctor Lo mató No, a Víctor no ¿A quién? Pensaba que eran ellos Sí, sí No, pero eso Mató a dos inocentes Más el que a Pledge Que lo debió de matar él Eras el único que estaba ahí Víctor lo dijo Víctor te acusó a ti Voy a botar al azar El Tate Ti Perdón No, no, no Tate Ti no Tate Ti no A Trolli No, Tate Ti no Imagínate que a Tate Ti Te expulsas tú ¡Lina! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! 0% de inteligencia ¡Macho! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!